¿Cómo distinguirte si en tu territorio hay muchos candidatos y siempre te preocupa que te puedan confundir? Existen dos caminos importantes para poder lograr distinción de un candidato en un territorio. Uno es cuidar el mensaje y el otro es cuidar la marca política. Empecemos por el segundo, que les he hablado mucho acerca de él y que está en mi libro Marca, poder, el poder como marca. El abordaje de la marca política hoy es fundamental en tiempos de política líquida, en tiempos de percepción por encima de la realidad. Es clave que te puedas diferenciar por aspectos que realmente no te hagan parecer a nadie en tu vestuario, entendiendo que de pieza a cabeza todo comunica, entendiendo que tu forma de hablar, tu estilo, es un 75% de tu mensaje, entendiendo que tu plaza o el escenario que ocupes, cómo sea tu fotografía, cómo sea tu video, cómo manejes tus redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, cómo manejes tus eventos, donde cuides cada detalle porque todo en ti comunica. De nada sirve que tengas un logotipo maravilloso, una línea gráfica preciosa. Si tu marca, que realmente no es ni el logotipo, ni cómo te llaman, ni tu línea gráfica, sino la experiencia sensorial de los ciudadanos, no marca una diferencia. De otro lado está el mensaje. ¿Cómo es tu mensaje? ¿Cómo se estructura? ¿Qué tan atento estás a los principios de neurolingüística? Es decir, no solamente lo que a ti te importa que tenga significado, sino lo que le importa a los ciudadanos escuchar de tu boca, con toda responsabilidad como líder político, en una conexión con las políticas públicas, pero sobre todo poder conectar con las emociones de las audiencias. Para esto, ejercicios como encuestas, grupos focales, buenas y profesionales herramientas de escucha social digital, te van a permitir entender si tu mensaje, debidamente testeado en las audiencias, va a tener el alcance que están esperando. Nada peor que el candidato que se reúne, yo con yo, a construir su discurso y piensa que con eso basta. En los tiempos modernos con eso no basta. Por sensato, bien estructurado o académico que sea tu discurso, si no conecta con las audiencias, no sirve para nada, no vas a obtener aprobación, reconocimiento o decisión de voto. Estos y más contenidos los vas a poder encontrar en nuestras redes sociales, visítanos en nuestra página de Facebook, Marketing, Político y Gobierno, escríbeme también a través de la mensajería directa y sígueme. Soy Miguel Jaramillo Lucano. ¡Gracias!